Ahí está la pared que separa tu vida y la mía Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared 3.19, el sol de la tarde, con especial dedicatoria para Vinicito, con mucho cariño. Vinicito, toda la canción. Y lo grande es que los boleros es para bailarlo de cerca. Y es de cerca para que lo pueda bailar con Moncho. Con Moncho o con Roberto. Sí, pero la pared le impide el bolero. La verdad que uno tiene que tomarlo así, porque la verdad que es incomprensible la persistencia de Vinicito Castillo Semana en el tema. Y si bien es cierto que el ministro de Interior, presidente del Consejo de Migración, utilizó términos que pudieran ser personales, alusión personal, un poco en broma, José Ramón Fadul Monchi suele hacer muchas bromas. Y él es amigo de los Castillos. Pero cuando José Ramón Fadul sale, está en Palacio, le entrevistan, y dice eso, Vinicito sabe que no es un capricho de un sibaeño como Monchi, ¿verdad? No es un capricho de Monchi. Habló el ministro de Interior y Policía luego de ver al presidente, y seguro que ese tema se trató. Pero cuando habla el vocero del gobierno, en la sala de prensa del gobierno, no es que a Roberto Rodríguez Machena se le ocurrió que le molestaba lo que decía Vinicito, o que escuchó la canción que acabamos de poner en la pared, o la muralla, y salió a hablar, venga muchachos, vamos a comentar esto, de los que están molestos, le decía tres frases terminadas en nada, personas desconcertadas, ¿Aronadadas? No. Desconcertadas, etc. Cristian, pero lo que a él más le molestó fue la mente fértil de Fadul, fue eso lo que a él más le dolía, la mente fértil. Y es verdad, Vinicito es un hombre muy creativo, y en política y en campaña ha trabajado en creatividad, en la campaña política. Pero Monchi fue muy en broma, y él lo conoce. No creo que sea la hazaña de irle en Monchi Fadul. Pero hay una posición del que maneja el proceso de naturalización, que es el presidente del Consejo de Migración, ministro de Interior, y para reafirmarlo, aunque Vinicito quiera tomarlo como asunto personal y responderle a Roberto, no es el Roberto, él lo sabe, hay una posición del gobierno reafirmada con Roberto Rodríguez Machena, de que el gobierno no está en muro. El gobierno no está en muro. No es de muro. Pero ella oye lo que dijo, oye lo que dijo. Es una resolución lo que él busca. Eso se le nota por encima de la ropa, que les moleste el apoyo popular que ha tenido nuestra propuesta, por encima de la ropa. Ese Vinicito es Roberto. Entonces, claro, en esta discusión, yo quizá en una discusión de ese nivel, con un presidente que tiene un 80%, yo trataría de personizarlo en Roberto Rodríguez Machena. Roberto Rodríguez Machena. Pero es una posición del gobierno. ¿Por qué? Porque yo creo que es un absurdo, pero además es impertinente el momento, y esa ha sido nuestra posición desde hace días, es imprudente, pero es imprudente el momento, porque logramos cambiar nuestra situación internacional y poner a todos los que nos tenían contra las cuerdas, apoyando la actitud, no oposición, la actitud del gobierno de buscar una ley, someter en la ley, aprobar y comenzar el plan con responsabilidad y de forma gratuita, mientras Haití no aporta ni siquiera información. Entonces estamos en una buena situación nacional e internacional, y viene esa propuesta imprudente, sobre todo la imprudencia, lo inoportuno, a meter esto como un tema de portada y principal, como que el país está en eso, como que se podría dar la impresión a nivel internacional de que casi estamos, nos abocamos a la construcción de un muro, y ese es el daño de colocar en la principalía esta discusión absurda de un muro que no se va a construir, y he dicho hace días que aunque la Cámara de Diputados apruebe la resolución, es una resolución, es una exhortación, es una petición, no es ley, y el gobierno simplemente la manda para el cachimbo, y ya fijó la posición, entonces, por Dios, vamos a salir de esa vaina. A eso es que le llaman un debate bizantino, ¿no? Sí. Por aquel concilio de Bizancio, donde se estaba discutiendo durante varios días si ciertamente los ángeles tenían alas. Tú sabes que tú eres sumamente generoso, por mi casa le dicen plumas de burro, cuando uno se pone a hablar muchas cosas, mucho de eso, el presidente ayer decía, a propósito del proceso. Yo creo que aquí ganó en la mañana y hicieron una encuesta. Ajá. Son de la mañana y yo creo que ganó la... Ganó la pareja. La posición del muro. El muro. En llamadas. Sí, pero por eso... Opina y también se equivocan muchísimo. Por eso... Pero además, los que opinaron en el sol de la mañana probablemente no van a aportar nada para el presupuesto de la pared. No, no, pero que además... Que además... ese tipo de temas felizmente siempre son temas de minorías. Exacto. Es decir, la toma de decisiones está a cargo de una minoría interesada en el buen gobierno y en el respeto de los derechos fundamentales. Los temas de derechos humanos y de derechos civiles nunca son temas de mayoría. Siempre son temas de una minoría que los impulsan y luego entonces vienen a ser abrazados por la mayoría y la historia de la humanidad está llena de ejemplos como ese. Afectan o benefician a las mayorías pero generalmente deciden las minorías. Correcto. O por lo menos asumen posiciones. Y esto agregar, por ejemplo, para desarrollar proyectos de tal envergadura es correcto tomar en cuenta las referencias de donde se ha hecho. El mundo está lleno de paredes, de paredes desde la gran muralla china o el muro que se ha levantado en la frontera en la zona de Melilla de Ceuta y Melilla en España quedándonos quedándonos con esa experiencia con la experiencia de Ceuta y Melilla en España con la experiencia del muro entre Israel y Cisjordania y con la experiencia del muro fronterizo entre México y Estados Unidos quedándonos con esas tres actuales los resultados han sido frustrantes. Frustrantes. Pablo, Chile gana 1 a 0. ¿Cómo? Yo te dije que Chile iba a ganar. Eso es verdad. Yo te dije que Chile iba a ganar. Pero si nos quedamos con esos tres ejemplos en términos económicos y en términos humanos y cuando hablo de humanos me voy al tema de debidas los resultados han sido frustrantes. Entonces quizás descartar que se coloque un muro como para aportar a la división física entre Dominicana y Haití de repente usted dice puede ser y ¿por qué no? Pero en la suma de prioridades esa es la número millón 110 no es ni la 1 ni la 5 ni la 100 y Haití está consciente de eso y Dominicana también por Dios lo demás ya te doy la palabra Yolanda lo demás es yo soy nuevo déjame seguir con mi discurso estridente con mi discurso de primeras planas porque usted sabe yo vengo en una familia y ya pero bien chévere ya ya pasaron pero que estaba diciendo hace un ratito que el presidente ayer justamente se refería al tema del plan de regularización decía que los dos países tienen que participar y hacer un esfuerzo dijo el presidente Medina yo sé que en Haití hay problemas con la documentación de las personas también sé que el gobierno de Venezuela está colaborando con ellos en el levantamiento del registro civil y lo que queremos es que puedan colaborar para que podamos iniciar este proceso obviamente lo que estamos buscando es que puedan ser dotados de sus documentos y puedan participar en el plan de regularización esa es la prioridad del gobierno dominicano esa es la prioridad del país y esa debe ser la prioridad del gobierno haitiano acá el otro día estábamos en discusión Pablo hablaba de que el gobierno debió haber pedido que se agilizara bueno de una manera muy diplomática y muy sutil el presidente Medina le está diciendo a Haití oye nosotros estamos haciendo todo sabemos que ustedes tienen estas limitaciones y estas dificultades pero necesitamos que este proceso se agilice es decir ya esta pelota no está en la cancha de nosotros nosotros estamos haciendo todo agilicen agilicen ustedes y lo está diciendo de una manera elegante pero lo está diciendo y esa es la discusión ahora esa es la prioridad la discusión Iván eh eh insisto en en que bien insisto lo personaliza el ministro de interior que es responsable del plan el vocero del del presidente y el presidente que coloca en contexto como situación principal o relativo a la las facilidades que hay que dar para que avance el plan e invita con mucho cuidado no como lo puede hacer uno como comentarista de decirle que hacen negocios y que son irresponsables las autoridades haitianas y le dicen mira quisiera que colaboren y tengo entendido que venezuela está ayudándole está ayudando ¿te entiendes? ese es la ese es el tema ese es el tema asumido por el gobierno por las autoridades dominicanas por el país y también por los afectados e interesados los haitianos o los extranjeros en su mayoría pero los haitianos constituyen mayoría entre los extranjeros en república dominicana han creído en el plan y ese es el tema de ellos también y han asistido masivamente desde el primer día que incluso algunas personas pensaban que que por las dudas y y la esa esa actitud del gancho de si es que me van a registrar para ubicarme y sacarme del país no confiaron plenamente en el plan y abarrotaron las oficinas y hubo que emplear las oficinas y agregar más empleados y la junta facilitar equipos todo entonces no me saque de ahí por dios y me llevas a un tema que no conviene a la república dominicana que no nos conviene pero nos hemos salido del foco internacional en una situación sumamente negativa de óyeme una una situación muy difícil para el gobierno y para el país muy difícil y con paciencia con con y con con creatividad con inteligencia con con voluntades aunadas se pudo lograr sacar una ley un programa y poner los recursos para echar adelante el plan ese es ese es el tema de del gobierno de los partidos que lo asumieron en las consultas que hizo el presidente de todos pocas veces ha habido una una unanimidad no consenso una unanimidad salvo unánime de todo el mundo en conjunto con en afín con esa con esa idea con ese programa tú no nos saques de ahí visitos por dios no no fue que me excedí ahí no no era que iba ese golpe ahí o sea no estaba no estaba ahí eh visitos por dios oye no nos meta ahí es que hay pero oye pero es que está bien yo no puedo entender que él haya elegido esta el la chulería del muro porque eso es controversial es como cuando es como cuando los cuando los artistas que no tienen una producción nueva hacen un escándalo y ganan muchas primeras planas porque han hecho un escándalo no porque tienen una producción nueva necesariamente entonces Vinicio que es una persona muy hábil si que conoce de propaganda que conoce cómo se maneja la propaganda que es una persona que tiene muchas luces se enfoque está bien entendimos entendimos verdad que elegiste eso Vinny pero ya suelta el muro pon tu creatividad a trabajar en un buen proyecto de ley y vamos a empujar todos en la mejor dirección de la República Dominicana y de Haití porque nos conviene al colectivo les conviene a los haitianos les conviene a los dominicanos nos conviene a todos y a todas entendimos que nos conviene perdón por el que nos conviene la la